Me gusta cuando tú y yo discutimos Por mí todos los días podemos pelear Al principio es amargo y duele Pero me encanta el final porque siempre terminamos Reconciliándonos, besándonos Devorándonos en una cama Laboriándonos, desquitándonos Matándonos en Tancana Reconciliándonos, besándonos Devorándonos en una cama Laboriándonos, desquitándonos Matándonos en Tancana A veces peleamos sin motivo Y el cuarto como que se acorta Y ahí es que me hace sentido Eso de reconciliarnos después de cada broma Si las manos se mojan de gota a gota Si tú supieras que no encuentro un motivo para no hacerlo yo No lo encuentro Es inevitable que me grite acercarme para hacerlo yo No lo encuentro Quiero que no entremos en monotonía Ay, que matamos estas ganas Ay, nena mía Yo que tú voy buscando la ropa interior de victoria Esta noche hay pelea Quiero que no entremos en monotonía Ay, que matamos estas ganas Ay, nena mía Yo que tú voy buscando la ropa interior de victoria Porque papá no tenemos Reconciliándonos, besándonos, devorándonos En una cama Laboriándonos, desquitándonos, matándonos Reconciliándonos, besándonos, devorándonos En una cama Laboriándonos, desquitándonos, matándonos Las sábanas mojadas El cuarto es un desorden Los cuadros en el piso Y tú que te me escondes Deja que te vaya a buscar Y aunque pelee más Me dan ganas de pelearte Y volverte a cocar Tú y yo A solas Haciendo el amor Deseándome Y yo deseándote Olvidar de rencor Tú y yo A solas Haciendo el amor Deseándome Y yo deseándote Olvidar de rencor Tú y yo Escutimos Con mí todos los días Podemos pelear Al principio es amargo y duele Pero me encanta el final Porque siempre termina amor Reconciliándonos, besándonos, devorándonos En una cama Laboriándonos, desquitándonos, matándonos En una cama Reconciliándonos, besándonos, devorándonos En una cama Laboriándonos, desquitándonos, matándonos En una cama Que bien Llegó la voz, bebé Es el trebol Tú sabes DJ Joe Junto a Aziz el maestro El productor de productores Junto a Donkey Kong Fantasy Records Tú lo sabes Javi Showdown R-B-b-b-b-b-boy-boy B-b-b-b-boy-boy Gracias.